Música Llego Periñalco Música Empezando un juego para ti Esto es algo nuevo para ti En fin, yo te hecha la rosa Tú te estabas esperando Y acá es todo para pintar El árbol que se encontró Hay que ponerte en algo Para gozar bien la rumba En fin, yo te hecha la rosa Oye, lo vi Tanto nuevo para los juguetos Que viven en la rumba Y la quieren gozar Tanto nuevo para bailar Tanto nuevo para gozar Tanto nuevo para bajar Tanto nuevo para bailar Tanto nuevo para rozar Tanto nuevo para bailar Tanto nuevo para bailar Tanto nuevo no me dejen un solo Siempre voy y despido no me dejen jij El pez y muestra otra cosa en montaña Y hace falta que yo te digo que la lluvia nunca para Acabala en la ala, vacila, mira, mi linda El pez y muestra otra cosa en montaña Y hace falta que te gusta Paz, poe, muestra, pasa de brisa ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!